El joven universitario Mauricio Balcázar por medio del presente medio de comunicación anuncia la mejoría de su problema de salud y a la vez que muy pronto estará retornando a la ciudad de Guayaquil con el propósito de llevar a efecto la recomendación médica como es el tema médula. Actualmente me encuentro bien, ya estoy apto para el trasplante de médula luego de dos esquemas de quimioterapia y de recibir 17 ampollas de labrentuximab ya estoy evolucionando bien y estoy apto para el trasplante de médula. Igual el tratamiento con las ampollas que me estoy aplicando posterior a las quimioterapias debe continuar ya que necesito aplicarme varias dosis hasta realizarse el trasplante y luego del trasplante necesitaría 16 dosis más y cada dosis se conforma de 3 ampollas. Hay dos tipos de trasplante, hay trasplante autólogo y trasplante por donante y en mi caso realizarían primero el autólogo que es el que tiene mayor número de efectividad o sea mayor porcentaje de que sea aceptado. Por su parte la señora Lourdes Coveña, mamá de Mauricio Balcazas, se refiere que el amor de madre tiene principio pero no tiene fin. Como toda madre que es lo que no haría por sus hijos, en este caso me tocó a mí un pedazo de mi ser que esté pasando por esta situación, pues me tocó emprender este viaje, este camino junto a mi hijo con toda la fuerza que no fue nada fácil pero con la bendición de Dios ahí junto todos los días junto a él las 24 horas luchando. Mientras que el doctor Frey Balcazas no oculta los agradecimientos a todas las personas que con muchísima amabilidad le han concedido la mano en el momento que más lo ha requerido. Estamos pasando este largo proceso del camino recorrido y del que nos falta recorrer porque la salud de Frey y Mauricio está dentro de un tratamiento que es muy costoso que cuestan de forma muy elevada las inyecciones, la vetroximab, que la pueden averiguar, que la pueden consultar que se hace hasta que él reciba el trasplante de médula, tratamientos de 3 inyecciones cada 21 días. Y a nosotros como familia Balcazas Coveña nos toca agradecer a todos. Igualmente anuncia que para el próximo 29 de septiembre en el Estadio de Liga Deportiva Cantonal se llevará a efecto el siguiente bingo pro Mauricio Balcazas. Es este 29 de septiembre la familia, los amigos y todos los que nos vienen apoyando hemos decidido ya llevar adelante un bingo, bingo solidario que son los amigos de Frey y Mauricio Balcazas para curarlo, recuperarlo y sanarlo del cáncer. Es en el Estadio de Guaquillas desde las 10 de la mañana, valor del bingo 3 dólares y mucha gratitud y agradecimiento. Desde el barrio Ecuador, TV Oro Noticias.